Esta noche hace viento y un calo de mil cojones Y un sentimiento por dentro que me oprime y que me come Las ganas que no tengo por nada es lo que se impone Y veo que si no me drogo no salen canciones Nadie elige nada, que venga lo que toque Y juega bien tu ficha porque acaban como en poke No tengo que me arrope y nada que me coloque Recomendar un tila y pastilla usted por el tolen ¿Sabes? Cuando me frustraba y me escapaba Y rondaba cualquier calle a las tantas y que importara Llevo un chanda, guardo un cuchillo hace meses que no me paran Paranoí como insolucionario y a las malas Pido un cigarro y en nota se caga Y yo me siento mal, siento vergüenza, doy las gracias Hasta luego tu mi drama no lo pagas Al final no si tan malo el mundo me hizo así Yo no tengo que demostrarlo Vaya, si tendré yo que caer Re con elegancia Vaya, por favor pulsame el rey Que el día suelta metralla Vaya, a veces no se lo casé Porque mi vida me mata Vaya, perdón si yo fallé Poco a poco me queda nada Me queda poco más que mi talento Lo mantengo real, lo escribo, lo grabo y te lo cuento Traigo el puto sentimiento, el dolor, el orgullo, en esto Las ganas que yo le pongo, mi mensaje sale huevo No hay pero, si tú no vales como rapero Ya ni hablas del barrio, ahora también lo hago sincero No cambio eso porque de eso me alimento No pienso parar esta mierda hasta cambiar los barrios Pero influyen todos ustedes si queremos lo cambiamos Somos mucho y cabreados, crisis hay aquí hace años Y que sepa toda la gente también hay vida aquí abajo Yo no olvido mi origen, orgulloso yo no paro Aquí también hay amor, mucho respeto y lealtad Sonrisa, coño también sabemos disfrutar No todos traficar, tú tienes que entender Que si no hay comida, solo quitar al comer Vaya, si tendré yo que caer Lo haré con elegancia Vaya, por favor pulsame el rey Que el día suelta metralla Vaya, a veces no sé lo que hace Porque mi vida me mata Vaya, perdón si yo fallé Poco a poco me queda nada Preguntas en la calle, nadie sabe Que nadie olvide, que nadie hable Todos en el barrio tenemos nuestros propios males Dinero, juicio, pena, muerte, ansiedad De lágrimas a los mares Haciendo cosas malas Tú no te compares Vuelo como aves O en lo que quisiera Sabes que no espero nada más que tú me quieras Vale, sigo perdido y no me encuentro Cuando era pequeño dices que querían mis padres Ese fue mi ejemplo Cada uno por su lado Espera que nazca primero pa' ver cómo lo criamos Sé por qué lo digo, mi pasado fue un fallo No puedo mantenerlo más real de lo que hago Cerrando boca, tú te vas a estar quieto y parado Que el barrio va a estar hablando siempre cuando yo canto Vaya, si tendré yo que caer Lo haré con elegancia Vaya, por favor pulsame el rey Que el día suelta metralla Vaya, a veces no sé lo que hace Porque mi vida me mata Vaya, perdón, si yo fallé Poco a poco me queda nada Vaya, perdón, si yo fallé